Miren, recuerdan ustedes a Estuar, el Estuardo, un nuevo integrante aquí de la familia, ahí está, miren qué hermoso, pues fíjense que, que no es Estuardo, es Estuarda, y ahí como lo ven, como la ven, como la ven, cierto, pues ya tuvo ratoncitos, y parece ayer tuvo dos, y ahora tuvo otro, salió Estuar también, le voy a mostrar a los ratoncitos, ahí están, chiquitos, chiquitos están, miren, son tres, pues fíjense, nos salió Estuarda, no es Estuardo, y creo que han de medir un centímetro, y aquí la Estuarda se está recitando, miren, ahí anda la mamá con los bebés, ahí donde la ves, quieren que la saquen, miren, ahí se está moviendo, miren, yo nunca los había visto, si eran recién nacidos, miren, qué chiquitos están, miren, ya tienen los ojos cerrados, todos sellados, pues salió Estuarda, pues salió Estuarda,